Bueno gente, hoy es Viernes Santo, estamos aquí en casa y miren quién está Mr. Edelfonso con su camisa de Tim Loba, ex dueño de Mitsubishi. Y hoy es el día que en Puerto Rico y en muchos lugares es Viernes Santo, pero no se come carne. Eso lo iba a decir en Puerto Rico y en muchos lugares no se come carne por respeto, ¿verdad? Y uno guarda ese día para como darle un respeto a Dios y eso, ¿verdad? Entonces, pero si usted no tiene más nada que comer, entonces usted puede comerse lo que usted quiera porque no es que pase hambre, digo yo. Pero nosotros hoy vamos a hacer un par de cosas aquí. Yo se me olvidó grabar el proceso que yo empecé a hacer con unos camarones. Que gente, me arrepiento uno y mil veces de no haber grabado Kenneth Lugaro. Me regaló hace unos meses atrás unos camarones que él coge en el río. Gente, son unos camarones sinceramente como así de grande. Y estoy hablando con las bocas y todo. Es más, les puedo enseñar un par de cositas. Para que ustedes vean. Y los voy a invitar a algo. Miren la cabeza del camarón. Miren la cabeza. ¿Verdad? Estoy día así. Para que yo lo rompí, para que bote todo el caldo. Miren la boca de ese camarón. Y de Alfonso, mira eso. Él dice que los ha sacado hasta más grandes. Y ahora empezando este video, les invito a que nosotros vamos a ir a esa pesca tradicional de Kenneth y su papá. Y nosotros vamos a ir a pescar esos camarones. Él dice que pesca 40, 50 camarones de esos. Y vamos a hacer un video con ustedes. ¿Verdad? ¿Será ilegal o no? Yo no sé. Pero nosotros vamos a ir a coger esos camarones. Y después vamos al otro día a hacer un video de cómo nos los vamos a comer. Pero yo aproveché todos esos camarones que él me regaló. Y los herví con muchas cosas adentro. ¿Verdad? Sofrito y un par de cosas para sacarle esto que está aquí. Que miren lo que tenemos aquí. Tremendo caldo. Caldo santo. Pero una cosa. Caldo santo. Ajá. Ese va a ser el desayuno de nosotros hoy. Y por aquí él vi unas mazorquitas y unas zanahorias que le mando saludos a José Pablo. ¿Verdad? Ese tiempo no le mando saludos por ahí. Y de Alfonso trajo un par de cosas. Ese va a ser nuestro desayuno asopado de camarones. Pero para el almuerzo. Que me imagino yo que como son las 10 de la mañana iremos a almorzar como a las 2 de la tarde. Miren lo que trajo Ida Alfonso. Ay papá. Red snapper. Lo que le llaman en Puerto Rico. Chillo. ¿Verdad? El cortejo siempre al tal lado. Miren qué cosa más linda. Y aquí tenemos uno para Lick. Uno para mí. Uno para él. Y lo voy a hacer en otro tipo de recetas que se van a enterar más ahorita. Así que esto va a ser solamente un video de nuestro Viernes Santo aquí. Qué vamos a comer. Cómo quedó la sopa. El almuerzo. Cuando llegue Kenneth. Vamos a hacer una ensalada de camarones para por la noche. Todo va a ser comer y nada de carne el día de hoy. Marisco y todo eso. Así que gente. Quédate pendiente ahí. Que vamos a empezar ahora a la segunda parte de cómo se hace el caldo boricua de camarones. Mi plan era ya botar todo eso en ese racón. Y de Alfonso. ¿Cómo que tú vas a botar eso? Muchachos. Ahí es que está la carne. Ahí es que yo voy a deshuesar todo eso. Comerme todo lo que hay adentro. Te voy a servir las cabezas y todo eso. Todo eso yo me lo como. No te mezartes mucho. Que aquí hay comida como hay. Muchachos. Todo eso tiene carne. Esto. Yo te voy a enseñar cómo tiene eso carne ahí adentro. Esto es lo más carne que tiene este caldo. Más bien. Y lo bueno que está. Mira para allá. Vamos a ponerle un par de pimientitos de diferentes colores para que la sopa se vea bien bonita. La gente a mí no me vengan ahora a criticar de la forma que estoy picando. Porque yo no soy chef. Pero sí soy aficionado. Me encanta. Pero es que me encanta la cocina. Y vamos ahora a sofreír. ¿Verdad? Un par de cositas. Y poquito a poco le voy a estar diciendo dos otras cosas que le voy a estar echando a este asopado de camarones. No es sopa de camarones. Es asopado de camarones. Muy diferente. Bueno. Aquí tenemos ya. Miren. Miren. Todas nuestras cositas. Cebollita, pimientito, todo. Le eché un poquito del caldo que tenemos reservado de camarón. ¿Verdad? Para que no se nos vaya a secar. Y ustedes dirán por qué, guardia, habrá hervido esto aparte. Bueno, no se hace así. Se le pone aquí. Pero ¿saben qué, gente? Los camarones están tan rápido y todo eso está tan rápido que yo no iba a esperar a que estuviera el maíz. Así que lo herví aparte y cuando lo tire, una calentadita y para el plato. Pero, Ida Elfonso también apareció por ahí con unos empanadillitas. ¿Verdad? Estos son taquitos de empanadillitas de camarones. Es que aquí en Puerto Rico hay una pelea con las empanadillas, los tacos y no sé qué cosas. Así que no sé cómo llamarle, pero vamos a hacer unos de estos ahora para comérnoslo en lo que esa sopa está con calma porque no hemos desayunado nada. Así que seguimos con nuestra sopa y ya mismito vamos a empezar a ponerle camarones y de todas las cosas bien chulerías. Las empanadillas, mira, están ricas. Con la prensa, a mí ya está fría, está fría. Así que aliento cocina la demás. Yo en fritura yo no soy un experto. Mira, Elfonso quita tus dos. Me quiero terminar este pimientito. Estoy hecho un chef piñeiro. Elfonso es una bestia picando, mira eso. Pica esto bien lindo, chiquitito. Me dicen chef piñeiro, pero estilo francés. Ahora sí, gente, las sopas quedaron brutales. Se las voy a enseñar para que ustedes las puedan ver. Miren eso. Ave María, qué cosa más linda, mira. Camaroncito con sus ojitos y todo, bien chulería. Camarones del país, mira eso. Sacaditos del río y todas sus cositas. Así que vamos a darle a esto. Está bueno, ¿verdad? Está hecho que quiero. De sabor. De todo. Bestia, ¿verdad? Ya entre. La mía va a las millas, yo voy a meterle un segundo plato. Milo está sufriendo hasta no más no poder. ¿Grando? Sí. Mira la pelota ensalada que tenemos aquí. De camarones con King Crab, papá. Y esto, estoy casi seguro de que entre Aline y Alfonso y yo, y ahorita viene Kenneth, no le vamos a hacer ni mella. Así que esta se va. Ni mella. Yo me ve como medio bobo. Esta se va mañana para Camino Maricao, oíste. Lo vamos a parar por algún campito. Escondido. Y la vamos a darle yesca. 100% y chapul. Mira de cosas lindas. El chef guardi. Vamos a preparar nuestro plato de almuerzo del día de hoy. Todavía es la hora que estamos altos con el caldo. ¿Verdad? Pero voy a hacer un pescado al mojo isleño. Así que voy a preparar el mojo isleño. Cebollita con su mantequilla y ajo. No tenemos más nada aquí. Ya mismo le vamos a echar un par de cosas más. Bueno, aquí pusimos ya los pimientitos de colores. Y ya breve echamos el tomate. ¿Qué? Próximo plato. Mira esto que trajo Isla Alfonso. Mira para allá. Que cosa más linda. Y dejen que vean cómo lo voy a hacer. Voy a coger. Luego de unos tajitos. Lo voy a adobar. Y lo voy a meter en papel de aluminio. Y lo voy a envolver. Ellos se van a conciliar en su propia grasita. No se va a perder nada. Y después uno abre el papel de aluminio. Y le echa. Mira. Esto que está aquí. El mojo isleño. Miren qué cosa más linda. Se me hizo la boca agua. Y no tengo ni siquiera hambre. Así que. El mojo isleño ya está. Lo dejamos por aquí. Tenemos las sopitas de Kenny. Y vamos a ver con el pescadito. Bueno gente. Y de estar cocinando tanto. Ahora estamos lavando los jeeps. Ahí tenemos el cat. Que le vamos a dar una lavada. La goma está súper sucia. El jeep de Alfonso. También le dio una buena lavada. El jeep de Kenny Lugaro. Llegó por ahí. También le dio su buena lavada. Y la limpia finca. Cogió su primera lavada. Después de pintar. Ni cuenta. Me había dado que no la había lavado. Y. Tenemos la. Se me quedó la Montero ahí. La. La loba. Se me quedó con las llaves puestas. El switch. Y se murió la batería. Y ahora no consigo el buster del taller. Para poder. Prenderla. Y. Nada. Ahora estamos nosotros. Vamos a. Acicalar bien chévere el jeep. Para. Después. Cuando la tripa empiece a sonar. Porque de verdad que estamos locos. Que suene. Porque ya el pescado ya está. Y acá da los olores. Así que ahorita le vamos a enseñar. Cómo quedó. Ese. Chillo. Al horno. Con salsita. Al mojo. Vamos allá. Llegó la hora de comer. Llegó la hora de comer. Y miren. Aquí tenemos los cuatro pescaditos. Para nosotros. Miren qué rico. Y la salsita. Hermoso. Enseñársela. Vamos a ver. Ave María. Qué cosa más rica. Le voy a enseñar. Lo lindo que quedó el pescadito. Para que ustedes lo vean. Y miren lo que trajo. Desde. La panadería. Y repostería. Don Miguel. En Guayanilla. Ay. Míralo. Se va. Se va. Este que está aquí. Jajajaja. Mira qué lindo. Y así están todos los demás. Pero se los enseño ahorita cuando le pongan el, el mojito encima. A mi. Jajajaja. Jajajaja. Bueno. Isle Pony. Y de Alfonso. Ahora tienes tu pescadito. Miren qué cosa más linda. Y lo rico que está. Mira, 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 mira. Pescadito, al mojo, isleño. Míralo. 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 Jajaja. Con arepitas de ajo. Y tostones. Papá. Así que vamos a darle a Elín. Y a mi. se sienta a comer con nosotros. Así que gracias a Dios por estos alimentos. Amén. Ayer no me despedí del vídeo que grabamos cortito de lo que fue el Viernes Santo. Después de la comida nos sentamos un rato a hablar, compartir, Ken, Jarlín, Fonso y yo. Y después todo el mundo a dormir para empezar un nuevo día que es este que está ahora. Pero yo me estoy despidiendo de ustedes sin antes decirles que vamos a ir ahora para el pueblo de Maricao a grabar el pueblo y a la corrida nocturna en el fango. Va a estar bueno, pero vamos a conocer el pueblo porque creo que vamos a llegar muy temprano como para corrida. Así que esperen el próximo vídeo que va a estar bien bueno. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Voy a tomarles unos cuantos pedacitos de vídeo como de cada pueblo que vamos a cruzar hasta llegar al pueblo que vamos a terminar. Estamos en Sidra. Así que un pequeño clip aquí en Sidra y seguimos poco a poco. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Hasta que lleguemos allá. Espero no se me olvide. Siempre digo cosas después. No se lo olviden ahora. Vamos para allá. Vamos. Bueno, los que ven los vídeos, toda esa política, ¿no? No estamos frente al taller, gente, que esto está focado de política. Ahora estamos saliendo de lo que es el pueblo de Sidra y entrando al pueblo de Calle, gente. Ya estamos en el pueblo de Calle y gente, y pronto montándonos el autopista. Estamos esperando Harry en el doble H, Luis en el coqueto, y Luis en la tóxica, la Toyota O'Runner, va a estar acompañándonos hoy también. Autopista en el CAT. Vamos 55 millas por hora, más o menos. Y así vamos a permanecer más o menos hasta nuestro próximo pueblo, que va a ser Salinas. Pero no lo vamos a atravesar. Vamos a irnos por la autopista. En algún momento nos vamos a bajar a montarnos en otro pueblo para cruzarnos. Y ya vamos de camino hacia el sur de Puerto Rico. Y ya vamos de camino hacia el sur de Puerto Rico. Por ahí se puede apreciar la costa. Ya estamos en la autopista, en la parte que le pertenece a Salinas, gente. No vamos a entrar en el pueblo ni nada, pero vamos a seguir aquí. Estos sembradíos que se ven a mano izquierda, es donde estamos corriendo nosotros, en la corrida familiar. Estos sembradíos que se ven en el próximo pueblo. Aquí vamos a entrar a la parte del pueblo de San Isabel. Si dobláramos a mano derecha, nos vamos para el pueblo de Cuamo, que es para llamar a los portales. Nosotros vamos a seguir derecho, gente. Así que vamos a ver si le grabo al próximo pueblo también. No sé si lo dije, pero estamos cruzando San Isabel, gente. Estamos en territorio de Ponce, gente, pero si estás entrando en territorio de Ponce y no grabaste las letras, no viniste. Así que vamos a grabarlas ya breve. Ahora está la famosa letra de Ponce. Ya, tenremos una bolida para a la que las 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 leyes todo para las 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 han cerrado. Para que las que las que las las paré de Ponce o la silla en el momento. estamos despidiéndonos del pueblo de Ponce y pronto pasamos al próximo pueblo y si he venido a Tres Palmas, allá arriba, allá arriba cometido y ya de esto lo voy a hacer salgo aquí, guau, y más aquí va a meter ahora estamos entrando al pueblo de Peinuela y aquí si nos vamos a salir para empezar a darle por un caminito y correr por lo menos como 4 o 5 pueblos y más allá no vamos a jugar un copito vamos a irnos directamente por el campo eso es lo que yo quiero estamos saliendo del pueblo de Peinuela gente ya breve le grabo el próximo pueblo este puente que está aquí divide el pueblo de Peinuela y ahora estamos entrando al pueblo de Guayanilla Guayanilla, miren el finito ahí que bonito ah, la verdad no sé, no sé no sé, no sé, no sé no sé, no sé no sé car 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 Y estamos entrando al pueblo de Yauco, gente, pueblo de Yauco, aquí vamos a pararnos, vamos a comer algo, y ahí, siguiente pueblo y nos dirigimos hacia el centro de la isla, todavía estamos costeros. Ya pronto vamos a dejar el pueblo de Yauco y entramos a nuestro próximo pueblo. En Sábana Grande perdí el hilo, gente, todavía estamos en Sábana Grande, nos montamos en la autopista, pero no grave allí, nos íbamos a bajar a echar gasolina, estaba muy lleno, y en realidad, pues, ahora vamos a ver cuál es el próximo pueblo después de Sábana Grande. Bueno, y aquí estamos en el pueblo de San Germán, San Germán, y ahora sí que vamos a buscar para la montaña, porque de verdad ya no sabía que había llegado hasta San Germán, pero estamos siguiendo a Kennedy, pues, realmente subo por Sábana Grande, y vamos a ver cuál es el ideal. Hicimos algo más, tuvimos que aliviar para atrás, por donde sube N para allá, que es por la gallera, y ahora, que era por San Germán, y ahora tiramos para Sábana Grande, y vamos a ir por Monte del Estado. Monte del Estado, Sábana Grande. Bueno, díganos ustedes mismos, gente, llegamos al pueblo de donde? La Puerta del Sol de Míralo, 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 Míralo. Estamos en Mancao, así que, vamos ahora a nuestro primer lugar. Llegamos, gente, a nuestro destino, el pueblo de Maricao, y me despido de ustedes, esto fue un cortito video, para que miren que Puerto Rico no es tan pequeño, desde Sidra, directamente hasta este pueblo donde estamos ahora mismo, y ahora yo les voy a grabar a ustedes conociendo a Puerto Rico, así que nos vemos, no olviden suscribirse, pequeñito video, un piccolabi, para que tuvieran dos videos.